Bienvenidos a mi canal, yo soy Gabriel Barrios Frías. Hoy que el sol sacó de su maletín sus acuarelas y pintó la ciudad amarillo, ven a contarte la siguiente historia de nuestro lindo folclor vallenato. Hoy hablaremos de la canción de Todo en Chanza, del maestro Mateo Torres Barrera, grabada por Jorge Oñate y Nicolás Elías Colacho Mendoza, el 17 de abril de 1978. Para todos los amigos que nos ven en otros países, hay que decir que la chanza aquí en Colombia, estamos en la costa norte colombiana, la chanza es un juego, es una broma. También aquí regionalmente a la chanza también se le dice que es pereque o mamadera de gallo, también se conoce como la chanza. Bueno, dice el maestro Mateo Torres Barrera que en 1977 él estudiaba primer semestre en la Universidad del Atlántico en Barranquilla. Allí eran dos amigos inseparables del maestro Mateo. ¿Quiénes eran esos amigos? El primer amigo era Rafael Calisto Escalona Martínez, nada menos y nada más. El segundo era Gabriel García Márquez, nuestro premio Nobel. ¿Qué buscaban ellos en la universidad y para qué buscaban al maestro? Resulta que en Cuba se iba a celebrar el décimo primer encuentro de juventudes comunistas. Entonces ellos querían que el maestro Mateo hiciera un jingle de ese encuentro. Y a la vez tuvieron un recital de 45 minutos sobre canciones. Como todos ustedes saben, el maestro Mateo Torres no solo compone vallenato, compone cumbia, compone ranchera, compone música folclórica, compone salsa, compone de todo. Es un maestro completo de la música en general. Entonces, claro, el maestro asistió a este recital donde básicamente él, además de vallenato, las canciones eran temas sociales. Cuando se da el encuentro en Cuba, que él llega a edupar, él dice, pero esta canción, este ritmo que yo hice en Cuba, de este jingle, esta canción está hermosa, está bella, está bailable, tiene un ritmo elegante, tiene un ritmo bonito. Voy a escribir una letra a esta melodía, porque si yo no la escribo, alguien se la puede robar, porque en Cuba había mucha gente. Y es así cuando él le hace letra a esta canción tan hermosa, tan hermoso este jingle que él hizo en Cuba. Escuchemos un rato el jingle, aquí tenemos en primicia cantada por el maestro Mateo Torres Barrera el jingle que llegó a Cuba. Cuba nos llama a trabajar, ya su destino definida, Colombia es mi linda nación, del imperio disco es gobernar. Por eso yo también me voy a Cuba libre de lujo, el capital explotador, allí es igual todo el mundo. Ahora te invito, hermano, que nos vamos a Cuba. Bueno, yo soy Gabriel Barrio Fría, estas son mis historias en Señales de Humo.